Julio Orteaga del Club Tan Simón. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted. ¿Cómo viste el partido? Muchas gracias. Bien, estuvo bien. Solo nos faltó un poco más de rotación para poder hacer más goles. Los aleros y los pijos, muchos se subían arriba. ¿Metiste dos goles? ¿A quiénes te lo dedicaste? A mí me dedico a mi madre y a mi padre. Se vio que en el equipo todos juegan muy bien, nos juegan unidos. ¿Qué querés decir a tus compañeros que fueron parte del club? Que les sigan metiendo con ganas, que somos un buen equipo, que sigamos entrenando duro. Comentanos un poco acerca del Club San Simón. ¿Por quiénes están conformados? ¿Cuántos son? En total, hay su 16, su 18 y la primera C. Estamos conformados por el profesor Amado Franco, que él nos entrena en el colegio, en el coliseo del colegio. En el coliseo del colegio San Simón. Y entrenamos lunes, martes, jueves y viernes. Muy bien, Julio. ¿Querés aprovechar la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a alguien? A mi madre y a mi padre. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, güey.